Un maderero talaba árboles cuando vio pasar a una desenfrenada manada de monos maquisapa. Cogió su escopeta y corriendo los persiguió para cazarlos. Luego de adentrarse profundamente en el bosque, se dio cuenta que se había perdido. Caminó desesperado hacia diferentes rumbos, pues la floresta era tan frondosa que resultaba casi imposible identificar la dirección del sol. De pronto, para su alegría, apareció su esposa y le dijo que no se preocupara, que ella lo llevaría de vuelta a casa. Al caer la noche, mientras caminaba guiado por ella, llegaron a un misterioso lugar, un descampado rodeado de árboles de caimito. En ese momento lo invadió la desconfianza y dejó de seguirle el paso a aquella mujer que decía ser su esposa. Entonces, notó que ella tenía un pie diferente al otro, parecía una pata de cabra. Horrorizado al darse cuenta que se trataba del chuyachaki, este espíritu de la selva que puede convertirse en cualquier animal o persona y que su nombre en quechua significa pie distinto, lo apuntó con su escopeta para matarlo. Pero el chuyachaki rápidamente tomó su forma de duendecillo del monte y se esfumó entre los árboles, donde vive eternamente resguardando la naturaleza amazónica de aquellos que quieren devastarla. El chuyachaki rápidamente tomó su escopeta para matarlo. El chuyachaki es un ser que vive en los bosques de la Amazonía. También es conocido como chapchico o chapingo. Algunos cuentan que tiene una chacra escampada rodeada de árboles frutales y otros que vive en los renacales, esas zonas donde abundan los árboles de renaco, los de raíces aéreas, que parecieran tener formas humanas o de animales y que dan la impresión de retorcerse y caminar. El chuyachaki es el dueño del bosque. Lo protege para que ningún cazador o maderero extraiga indiscriminadamente sus recursos. Cuando alguien quiere cazar un animal o talar un árbol, debe pedirle permiso. A veces puede dejarle como ofrenda algunas frutas o unos cuantos mapachos o cigarros de tabaco negro, pues tiene la fama de gustarle fumar, beber y bailar. Quienes lo han visto dicen que es feísimo, que parece un duende, un diablillo, pero posee la capacidad de poder convertirse en cualquier ser humano o animal, al punto de ser casi idéntico, excepto por uno de sus pies, que se resiste a convertirse y mantiene siempre la forma de una pata de otorongo o pezuña de venado. De ahí viene su nombre, de chuyachaki, pues en quechua chullan significa diferente, distinto o único, y chaki, pie. Pero existen diferentes interpretaciones del chuyachaki. Algunos dicen que se convierte en un familiar para engañar a las personas y lograr que se pierdan en el bosque, a veces para siempre. También se cree que son personas que han dejado de serlo para convertirse solo en una especie de recipiente de otras almas o de la voluntad de algunos brujos, y que así, con apariencias ajenas, pueden confundirse entre los vivos. Más de la mitad del territorio peruano está cubierto de bosques amazónicos, los que comprenden la mayor diversidad natural y cultural. La selva tiene la cualidad de regular el clima y es fuente de alimento, medicina y conocimiento para más de 50 pueblos originarios que viven en ella. También tiene la capacidad de controlar los ciclos hidrológicos e incluso las enfermedades. El chuyachaki puede convertirse en todos y cada uno, pero nosotros también podemos convertirnos en él. Existen muchos chuyachakis escondidos en los bosques, pero también en las urbes. Se diferencian por su caminar distinto a los demás. Avanzan en otra dirección, opuesta a la de las grandes ciudades globalizadas que tienen predisposición a creer en un progreso infinito, sin tener en cuenta el costo de éste, que en las últimas décadas se ha materializado en contaminación, extinción de especies, calentamiento global y desequilibrio del ecosistema. En el Perú, entre 1985 y 2018, se deforestó en más de un millón y medio de hectáreas la selva amazónica, siendo la actividad agropecuaria una de las principales causas de la pérdida de bosques. Esto genera que la temperatura se eleve, situación que incrementa el riesgo de incendios forestales. En el año 2014, cuatro líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya-Zahueto, perteneciente al pueblo Axáninka, ubicada en la frontera con Brasil, fueron asesinados cruelmente. Edwin Chota, Jorge Ríos, Leóncio Quintisima y Francisco Pinedo murieron defendiendo sus territorios de los taladores ilegales. Han sido muchas las personas que han dado su vida defendiendo sus territorios naturales. Los bosques, los ríos, las aguas, la selva, la flora y la fauna. En los últimos años, los casos de líderes indígenas, comunidades locales y campesinos que sufren amenazas, hostilamiento, intimidación, criminalización y ataques físicos se han incrementado. Solo en el 2019 fueron asesinados 212 defensores de la tierra y del medio ambiente, al salvaguardar sus territorios de la invasión de industrias como la minería, la explotación forestal y la agroindustria. El arte no es indiferente a estas luchas. Esta obra del artista nacido en Yorimahuas, J. Castro, titulada A todos los Edwin Chota, es un homenaje a aquellas personas que han dado su vida por preservar esos bosques, que nos permiten ahora y en el futuro contar con el aire que respiramos. ¡Gracias! 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 Muchas especies de árboles como la caoba, el cedro y los grandes árboles de lupuna están desapareciendo, abriendo paso a paisajes desérticos. Si seguimos andando a este ritmo, la deforestación podría convertirse en el nuevo rostro de nuestra Amazonía. Aún estamos a tiempo de caminar todos juntos en otra dirección, quizás siguiendo las huellas del chuyachaki, vigilando sigilosamente nuestros bosques. ¡Gracias! ¡Gracias!